Presenta Pepsi, Rompe la Rutina y Gatorade, del laboratorio a la cancha. Señores, bienvenidos. Qué placer saludarnos. Bueno, pese a las suspensiones, al frío, a la lluvia, la pelota no deja de rodar en Toledo TV, así que tenemos material para compartir. ¿Cómo te va, Cholón? Muy bien, Dani. ¿Todo tranquilo vos? ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Se vino el frío, pero tuvimos fútbol, que es lo más importante. Sí, señor. Bueno, vamos a meternos, porque vamos a compartir, por supuesto, fútbol, en este caso de la preseño. Volvimos a la preseño. Volvimos a la preseño nuevamente y en esta oportunidad fuimos a ver a Neptuno y al rejunte. Bueno, y Pepsi nos va a meter ya mismo, en toda la previa, Neptuno y el rejunte, como decía el señor Stoyan Kristoff. Mirá lo que pasa. Vos, Fede, ves las cámaras, sentís la presión ahora de lo que tenés que demostrar en el equipo. Que sos el responsable de lo que vamos a ver hoy en la cancha del rejunte, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que ya están poniendo mucha presión, va a estar complicado, pero estamos confiados en el equipo. Y pronto me pasé y no sé, volví al mismo canal. Me desperté sudado y decidí pasar a visitar. El mejor técnico que tuviste en tu carrera, ¿no? Sí, el que es más atada. ¿Eh? Sí. ¿Te enseñaste algo, por lo menos? ¿Alguna base? No, aprendo todos los días con él. ¿Ah, no sé? Sí. A mí uno me dijo que hasta tenía que explicar que había once que jugaban de entrada. Sí, bueno. Está bravo. ¿Sabés el problema que tiene? Que piensa que si ganamos son dos puntos, como antes. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Acá andamos, ¿cómo andás? ¿Tenés un luquete Daddy Yankee? Sí, sí. El tema es que hay que tapar un poco la cara, que la noche de los giornes es un poco complicada. Así le va al equipo, ¿no? Tres partidos, una victoria y dos derrotas. Sí, sí, la verdad que... ¿Asumiste la responsabilidad? Asumo, asumo, asumo la responsabilidad de un poco de la derrota y bueno, pero tal, ligamos mal también. ¿Ligamos mal? ¿Con qué ligaron mal? Y porque el primer partido que perdimos, en la segunda fecha, perdimos un partido increíble por una mala salida del arco nuestra, que la rifamos, le la dimos a ellos y nos clavaron en la hora y en el segundo nos echan mal al golero. Yo solo pido ya no llorar más. ¿Ustedes se animan a estar alcanza pelotas acá hoy un ratito? Sí. El que juega de local acá, es lo que están de negro. O sea que ustedes tienen que hacer, solo se alcanza pelotas de los de negro. Cuando los de negro hagan un gol, desaparecen las pelotas, ya no corren más. ¿Quedó claro? ¿Hacemos eso? Sí. Bueno Iván, Fede, suerte. Estudien, no dejen de estudiar. Pórtense bien. Oscar, me estoy dando los piques. Bueno señores, la prueba pronta, simplemente falta que empiece a girar la pelota, rodar la pelotita entonces el fútbol, gracias a Medilab y acordate, medilab.com.gov, agendate para tener la ficha médica, presentarla en la liga universitaria y estar en orden. Se viene el fútbol, Cholo. Se viene el fútbol, pero antes una perlita, ¿no? Lo del técnico, la presenior de Neptuno. Se ve que había dormido poco el muchacho. ¿Muchas noches decís que metió? Parecería que sí. No, capaz que se quedó viendo alguna serie por ahí. No sé, veremos. La gente del Rejunte lo que pedía permanentemente era Saladix. Sí. Como piden todos los que vamos a las canchas. Rimbísimo, para la mañana, espectacular. Sí, señor. Bueno, nos tenemos que meter en el primer tiempo. Primera parte y, por supuesto, quiero contarles a todos. Si sos el que haces el análisis deportivo en los asados, los partidos, reviviendo el detalle cada jugada, sos un verdadero esportista. Y un verdadero esportista tiene que saber absolutamente de todo. Tiene que elegir lo mejor. Por eso tenés que tener DirecTV. Sí, señor. Llamá al 085015 y suscríbite ahora mismo. DirecTV Sports, el canal de los que aman el deporte. Primera parte, Neptuno Rejunte. Mirá. ¿Cómo van? 2 a 0 los de blanco y rojo. Blanco y rojo. Sí. Como duro el arranque, ¿viste? ¿Sí? Sí, gol de la mitad de la cancha y después ahora otro. Y se joda por llegar tarde. Jeje, arrancamos con una bromita. Son de sábado de la mañana, donde toda Liga TV se fue hasta el complejo de Colegio Pío para acompañar a los muchachos de Neptuno y el Rejunte. Ambos compitiendo en la categoría de Preseñor Divisional E Serie 1. Y de arranque más los muchachos de Rejunte. De casaca rayada blanca y roja. Se iban arriba a buscar la apertura del tanteador. Vos, le hicimos una broma acá al amigo. ¿Cómo te llamás? Leandro, Leandro. Leandro, te hicimos una broma pero te vamos a resarcir con la serba Sara. La serba rica. Serba tradicional, Sara rica, energética y duradera. Así que aprovechalo, ¿eh? Muchas gracias. Disfrutalo. Sé que ya tomás de esa, pero... Sí, Sara, Sara. Viste, estábamos patados, estábamos tranquilos. Los amigos de Neptuno de Negro que hacían de locales y estaban un poco más abajo en la tabla que los muchachos de Rejunte y buscaban volver al triunfo para acercarse a los de arriba. Los primeros minutos fueron para la visita. Rejunte que llevaba más que a su rival. Tenía las chances más claras. Y aprovechaba que el golero titular de Gigante de la Juana estaba ausente por suspensión. ¡Ay, levantate, querido, que el pastito está al lado! ¿Cómo ves a Ian Neptuno para definir vos penales? Bien, bien, bien. ¿Tienes un buen golero? Posiblemente ves que ese golero titular esté expulsado. Sí, seguramente. ¿Donde le den alguna otra expulsión lo van a dar lucho en una fecha? Igual tenemos un golero de los goleros suplentes que son muy buenos también. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Que no vinieron hoy? No, vinieron. No, vinieron. No, vinieron. No, vinieron. No tenemos a un Nico de la Cruz tampoco en el cuadro. Vengo limpio en la tiga con expulsiones. ¿Vos patearías un penal? ¿Eh? ¿Vos patearías un penal? Patearías. Sí, ¿cómo se patea un penal? Fuerte. ¿Fuerte a dónde? Y a donde salga. Porque fuerte afuera y cagamos. Fuerte adentro y a donde salga. Y con el tema de los penales, el gran karma de la sub-20, los muchachos nos daban su opinión de cómo se le venía a pegar a la guinda. Atentos que atacan Neptuno. ¿Qué hace el número 15 de enero? ¡Ay, qué lindo! Se van abrazaditos los dos. Fair Play y Mimito. ¡Qué divinos los veteranos, eh! Del otro lado, el Reju, que seguía insistiendo en esta ocasión. ¡Por arriba! ¡Pero le faltaba la atacada final! Agustín, ¿le pega o no le pega? Le pego un bombazo, me salgo. ¿Sí? O sea, cerras los ojos y le pega fuerte. Yo de eso, sí. Al medio, fuerte, arriba. Pero sí la pedís para patear. La pedo. No te haces el boludo, no, me tironee, no. Sí, no, no, la pedo. La pedo, pero le pego un bombazo, chao. Si la tiro a la mierda, me la pido. Y alguno que acá a vos que estén le puede patear, este seguro que no puede patear. Y el lateral este, el bajito este que viene acá. Sí. El chanchi, le dicen. El chanchi, el chanchi no puede patear. No, mataron al chanchi, que es el 23 de rescute. Aquí lo vemos, meter flor de pase para su compañero. Tal vez le pegue mal a los penales, pero flor de asistidor, eh. Y la contra, para local, dan cabeza al colo Guerrero. ¿Se acuerdan? X-Nacional, jugó en México-Argentina, tremenda player. Que en lugar de definirla él, se la da al otro colo del equipo. Qué malona, tremenda chance. Y lo que no puede faltar es la liga. Es una pelota fuerte, un veterano que se queja, otro que se enoja. Un empujón y dale, muchachos, póngase a jugar al pubal. La gente de Apel, te va a regalar los geles terapéuticos. Para que te ayude a recuperar y lo antes posible vuelvas a la cancha. Bien, Adik, muchas gracias. Vamos arriba, pronto recuperación. Muchas gracias. A vos te tengo como que, me parece que debes pegar bien a los penales. En función por penales, te pegas o no? Sí, claro que sí. Tiro libre, penales, todo lo que es pelota quieta. Tranquilo. Mil minutos finales de la primera parte Neptuno con el colo Guerrero. Para irse al descanso con la ventaja. Mente al centro de la muerte, le erra la pelota al otro colo. Tampoco le puede dar el de pelo blanco. Y el partido que sigue 0 a 0. El Neptuno está el colo Guerrero que juega bien y el otro colo que juega mal. Pero tiene tremenda casa con Parrillero y por eso lo dejan jugar a ese muchacho. 0 a 0, Neptuno ahí el rejunte y todos a descansar. Señores, 0 a 0 la primera parte, ¿eh? Rejunte y la gente de Neptuno. Más adelante vamos a compartir, por supuesto, todo el segundo tiempo de esa categoría pre-senior divisional, ¿eh? Quiero decirles que es genial la promo de Miti Miti de Portezuelo. Está regalando premios por todos lados. Aprovechala. Queda poco tiempo, ¿eh? La gran promo de Miti Miti de Portezuelo. Y... ¡A cobrar! Sí, señores. Todos los muchachos acá quieren premios y quieren mucho Portezuelo. Tengo que hacer la pausa. Después de la pausa se viene una nota realmente muy linda, muy agradable, que compartimos en Océano FM. En el programa Weekend Deportivo nos visitaron los chicos, algunos de los chicos de la Selección Sub-20 y también el profesor Sebastián Urrutia, en algunos casos vinculados a la Liga Universitaria. La pausa de la mano de Alimento Centenario. Probalos, ¿eh? Te van a gustar. Está bien.